Tu número go, ya tu número go, ya hasta adelante que la luz es verde El de King, ya tú estás riquita pero yo me veo bien Cada quien en su camino y la ahogamos al fiel Me respeta, te respeto, nunca podemos sernos fiel También que estás sweet, buenona, que yo no correte o guial También que estás sweet, buenona, que yo no correte o guial No venga, agrandate y enarte ese teyo No correte o guial No venga, agrandate el pecho, golpeate yo No correte o guial Oye guial, te digo ese tiro no va conmigo Si tú vienes con tu falsa, tú nada me retiro En los grab y en los fritos soy yo, me nomino Si también mando mi piqueta y siempre muevo fino Soy un clasic de la moda y tengo mi estilo Muchas guiales están por mí para yo estar contigo Ahí está botón y tan sabio que son mis testigos Soquétale por tu lado que yo solito brillo No estoy creyendo en tu toto Atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que yo se lo haga con flow No estoy creyendo en tu toto Atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que se lo haga con flow Sabes que estás sweet, buenona, que yo no correte o guial Sabes que estás sweet, buenona, que yo no correte o guial No venga agrandate y enaltecete yo No correte o guial No venga agrandate el pecho, golpeate yo No correte o guial No, 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 no guial, despídete y de tu vida si descartame Tú puedes rotarle como un Yabulani o Michael Chuma devotado en Ferrari El queso que te tenía me lo quité No pienses que tú me vas a retener Te pude estudiar y no vale la pena que esté enaltecete No estoy creyendo en tu toto Atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que yo se lo haga con flow No estoy creyendo en tu toto Atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que se lo haga con flow Sabes que estás sweet, buenona, que yo no correte o guial Sabes que estás sweet, buenona, que yo no correte o guial No venga agrandate y enaltecete yo No correte o guial No venga agrandate el pecho, golpeate yo No correte o guial Dale y rueda, girl, girl No correte o guial Y agrandate cruel, cruel No correte o guial Sabio, la base es secreta El piquete no es eventual, el piquete es permanente Manda pa' ver One, two, three One, two, three One, two, three Andrax, crew Yo de rabia De Chancru Red Madre, screw Golden City Eleven, soft crew Yes o no, yes De Chancru The future song Ni cinta ni cacara Siempre rico Nunca en rique Ceteo tras seteo Adrenalina y flow The Dirt King Esky El Ciel No what time it is Don del Norte Norte, 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 Norte